¿Robar en California es legal? Pareciera que sí, por la forma con la que ladrones se llevan decenas de productos de tiendas prestigiosas, pero no lo es. En 2014 se aprobó la Proposición 47, con lo cual, si se roban bienes valuados en $950 o menos, se considera un delito leve. Además, los agentes de seguridad no pueden proceder a la fuerza contra las personas que realizan esos robos porque la justificación de la proposición es que son las minorías, afroamericanos y latinos, los que realizan esas acciones, por lo que proceder a la fuerza contra ellos podría considerarse un delito racial. ¡Suscríbete al canal! ¡Llámalo tú, Inés! ¡Apienta el botón! 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 ¡Apienta! ¡Apienta! Informo para Mágico TV, Gabriel Velázquez.